tendrá el señor Edmundo González que explicarle al mundo muchas cosas acerca de esta decisión que aparentemente ya tenía tiempo de haber sido tomada por parte del señor que ganó las elecciones de Venezuela del 28 de julio no entendemos como una persona que ha ganado y ha ganado de manera mayoral, o sea una cosa increíble el señor Edmundo González ganó por más de 4 millones de votos esto significa que hay 4 millones de venezolanos que creyeron en él que creen en él todavía aunque se haya ido para España y haya de manera yo diría desleal haberle ocultado al mundo de que estaba en la embajada de Holanda durante un mes y vemos como el abogado Edmundo González había ido a la fiscalía donde el señor Tarek William con el plan de presentar las credenciales de Edmundo y de buscar la libertad o vamos a decir de que no le coloquen cargos por terrorismo con incitación al odio como lo han hecho estos delincuentes del chavismo y le había preguntado a los periodistas que si Edmundo podría pedir asilo político en alguna embajada o si tenía planeado ir a otro país lo que ese señor respondió lo siguiente una acción cívica ciudadana no hay solicitud de asilo por parte del señor Edmundo González Urrutia no hay hacia alguna embajada acreditada debidamente en Venezuela no se ha pedido el asilo no se ha pedido una situación en calidad de huésped en una embajada eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo González Urrutia según he sido informado el señor abogado dijo hace cuatro días en los pasillos en el parqueo de ahí decía de que no había ningún tipo de solicitud para que alguna embajada reciba al señor Edmundo González en Caracas y también dijo de que en tan mucho menos había alguna solicitud por parte de él para ir a otro país todo esto fue mentira la televisión española acaba de confirmar de que Edmundo González tenía un mes un mes por eso era que no lo veíamos por eso que la última vez que vimos a Don Edmundo en alguna actividad eso fue a principios de agosto verdad Don Edmundo según la televisión española según lo que comunican había estado en la embajada de Holanda dígase Países Bajos había estado ahí reguardado cuidado dice aquí el periodista Eduardo Menón y quien está muy molesto con la oposición y eso lo vamos a hablar más adelante a ver María Corina ha explicado y también vamos a tocar el tema de María Corina yo no voy a dar ninguna ninguno voy a sacar criterio de esto los venezolanos son los que van a sacar sus criterios ellos son los que conocen la situación más allá más allá de lo que puede un ciudadano que no es venezolano aunque lo soy de corazón y vivo y siento lo que ustedes sienten punto González ya aterrizó en Madrid España en un avión de la fuerza aérea española luego de haber permanecido resguardado casi un mes en la embajada de Países Bajos se le deben muchas explicaciones al pueblo de Venezuela ante esta nueva información esto es una cosa increíble vamos a escuchar en la televisión española el avión de las fuerzas armadas españolas en el que viaja el opositor venezolano ha aterrizado ya en esta base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid un avión puesto a su disposición por el gobierno de España en el que viajaba junto a su mujer después de haber pedido asilo político a nuestro país poco a poco se van conociendo detalles de su salida de Venezuela como que pasó cerca de un mes en la embajada de Países Bajos pero otros detalles aún se desconocen en cualquier caso lo que podemos confirmar a esta hora es que Edmundo González Urrutia opositor venezolano ha aterrizado ya en Madrid o sea España había recibido la solicitud de asilo político hace un tiempo y este señor mintió el abogado de Edmundo González le mintió a la nación venezolana le mintió al mundo democrático que exige que el señor Edmundo González sea categorizado como el ganador de las elecciones del 28 de julio María Corina ha hablado vamos a leer lo que ella explica María Corina habló 10 casi 12 horas después de lo ocurrido no sé por qué se tomó tanto tiempo en explicarle al mundo yo no sé por qué la señora Delcy Rodríguez fue la encargada de dar esa información no entiendo por qué no fueron ellos mismos no sé por qué Edmundo González no grabó un video verdad si ya estaba con el sabreconducto si ya estaba todo claro de que se iba a ir a nuevas tierras allá en España porque él no se comunicó porque María Corina y él no hicieron un video despidiéndose de Venezuela diciendo que van a buscar las ayudas por allá vamos a leer lo que María Corina escribió en su cuenta de Twitter 12 horas prácticamente después de que esta situación haya emergido en todos los medios a nivel global a los venezolanos junto con Sález Urrutia presidente de Venezuela ha sido ha salido del país y se encuentra en España a partir de nuestra histórica victoria del 28 de julio el régimen desató una brutal ola de represión en contra de todos los ciudadanos calificada como terrorismo de estado por la CIDH la cual incluyó todo tipo de ataque contra el presidente electo y su entorno su vida corría peligro y las recientes amenazas citaciones orden de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y de coacción de los que ha sido objeto demuestran que el régimen no tiene escrúpulo verdad no tiene escrúpulo ni límites en su obsesión de silenciar e intentar doblegarnos ante esta brutal realidad es necesario para nuestra causa prevenir su libertad su integridad y su vida esta operación del régimen y sus aliados es una evidencia más de su carácter criminal que los lo deslegitima y hunde cada día más pero una vez más se equivocaron su intento de golpe de estado a la soberanía popular no se va a concretar el 10 de enero el 10 de enero el presidente electo del mundo Gonzalo y rutia será juramentado como presidente constitucional de venezuela y comandante en jefe de las fuerzas almadas nacional que esto quede claro a todos el mundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí junto a ustedes serenidad coraje y firmeza venezolano esta lucha es hasta el final y la victoria es nuestra nuestra bonito mensaje ¿no? excelente mensaje dice el periodista Eduardo Menoni que es algo que vamos a debatir aquí luchar desde España un país gobernado por los comunistas el mundo estará más que vigilado allí debió irse a Argentina a Dominicana El Salvador Estados Unidos grave error dejar que esto pasara y que fuera la dictadura la que lo anunciara exacto yo todavía sigo con eso no sé si le secuestraron los teléfonos a Edmundo González yo creo que si Edmundo no tenía celular eso es algo que está muy extraño ya que él tenía un salvoconducto o sea ya él estaba siendo liberado totalmente por la mafia chavista o sea él tenía acceso a poder utilizar cualquier medio de comunicación para hablarle al mundo o sea el salvoconducto que es un documento que pide el gobierno venezolano cualquier gobierno para que quien sea pueda hacer cualquier trámite sin ningún riesgo o sea el señor estaba libre el señor ya los cargos automáticamente Edmundo González se le da el salvoconducto automáticamente estaban todas las acusaciones ya el trabajo del abogado de él todas las acusaciones del delincuente Tyler William todas esas cosas ya habían quedado en el pasado porque ya estaba salvaguardado estaba estaba cuidado estaba protegido entonces que sigue sigue recordarles a todo el mundo dice aquí Edwaldo Menoni que al igual que pasó con Enrique Caprile Juan Guaidó María Corina y Edmundo aparentemente Venezuela va a tener que si no logran constituirse como gobierno de aquí al 10 de enero que es el tiempo donde se le vence el periodo al delincuente de Nicolás Maduro al perverso al siniestro al macabro al que tiene que estar celebrando ahora mismo el que tiene que estar riéndose él junto a sus esbirros si no logran quitarlo el 10 de enero vamos a decir que todo esto fue en vano pero fuera de decir que en vano es también bueno que ustedes ciudadanos de Venezuela que está en el mundo los 30 millones de venezolanos incluyendo los ancianos los niños los enfermos los nobles y los nobles es decir que ustedes ya saben a quienes tienen que apuntar ustedes tienen que buscar políticos que no solamente sean políticos diplomáticos sino gente que también se puedan subir encima de una tanqueta y decir aquí nosotros vamos a gobernar porque si no se sacrificaron 27 personas en Venezuela y eso no es suficiente para que ustedes hagan una gran lucha los políticos valoren eso y por qué Edmundo González se va a España porque no se fue a un país más cercano un país que geológicamente verdad geológicamente sea más beneficioso España está lejísimo de América estamos hablando de Venezuela son como 7 6 horas de Santo Domingo son 5 6 horas estamos hablando de ir a Estados Unidos ir a Argentina ir a El Salvador países que cuentan con presidentes que están bien claros de lo que quieren y que se han colocado ir a Panamá Panamá tiene cultura de esto sabe como sacar dictadores porque ir a España donde el gobierno ha tenido su situación aunque el gobierno español ha estado a disposición completa de apoyar a estas personas vamos a leer esto porque la información de que este señor estuvo en la embajada de Países Bajos de Holanda es oficial el consiguiente de Asuntos Exteriores de Países Bajos Caspar Vercap informó que Mundo González estuvo alojado en secreto casi un mes en su embajada o sea dice Eduardo Menoni o sea que el abogado de Mundo González fue a la fiscalía no a dar explicaciones sino a negociar con la dictadura su salida o sea esto es lo que ahora mismo el pueblo venezolano dice será que el señor Zapatero y el señor Nicolás Maduro negociaron todo esto o sea el sacrificio los 7 millones de votos de los venezolanos fueron negociados en una oficina de una fiscalía vía llamada telefónica con dos líderes un líder internacional y un dictador señor Zapatero de España el señor Pedro Sánchez de España junto al embajador de Holanda junto a Tarek William junto a Delcy Rodríguez y a su hermano el señor Jorge Rodríguez esto quedó entre España Holanda la dictadura la dictadura venezolana y Edmundo González es abogado y María Corina o sea queremos saber queremos saber esto esto está esto está raro yo no entiendo yo quiero confiar en que María Corina va a seguir haciendo el trabajo pero hay una situación María Corina es simplemente la presidenta de ese movimiento ella no es candidata presidencial el candidato es él tendremos nosotros que decir que Venezuela tendrá que recibir una fuerza de exterior fuerte grande para poder sacar a Nicolás a Diosdado y estos delincuentes tendremos que nosotros no confiar más en la oposición y simplemente pedirle alguna fuerza internacional o será una fuerza fuera del planeta serán los extraterrestres que tendrán que sacar a estos individuos de ahí que tienen 25 años empobreciendo mortificando a un pueblo bueno ¿por qué Venezuela vuelve con la misma situación? ¿será posible que Tundo González haga las relaciones necesarias para poder llevar una fuerza internacional que invada a Venezuela o por lo menos que simplemente saque a Nicolás Maduro de Caracas y lo envíe a una cárcel en Estados Unidos? ¿por qué este señor le mintió el país? ¿este abogado? La situación cívica ciudadana no hay solicitud de asilo por parte del señor Edmundo González Urrutia hacia alguna embajada acreditada debidamente en Venezuela no se ha pedido el asilo no se ha pedido una situación en calidad de huésped en una embajada eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo González Urrutia según he sido informado dice aquí que Alemania da su apoyo a Edmundo González un día triste para la democracia de Venezuela debido a la represión Edmundo González se vio obligado a aceptar la protección que le había ofrecido en una democracia ningún dirigente debería verse obligado a pedir asilo Alemania está ahí pero Alemania ustedes tienen un ejército muy bueno ahí porque ustedes no no dicen y se planifican con los estadounidenses con los españoles y con esos venezolanos buenos Blackwater porque entre todos no hacen eso invaden Venezuela esos son dos tres días nada más y sacan esas personas y van deteniendo a cada uno de los militares utilizan drones utilizan aviones de alta velocidad de alta precisión porque ustedes no hacen eso hagan eso dejen de estar enviando comunicado y actúen carajo tanta letra tanta letra actúen que es que una dictadura no se saca con votos se saca es con la fuerza es que todo es igual tal cual como lo hacen ellos utilizan la fuerza pues ustedes tienen que utilizar la fuerza igual tienen que sacarlos a la fuerza cero paño tibio cero paño tibio esto no funciona y no ha funcionado para nada tanta diplomacia en Venezuela no va ellos no van a aceptar diplomacia la diplomacia nada más funciona para criticar para hablar para hablar bla 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 utilicen las fuerzas porque ellos la utilizaron y han sido claros desde un inicio nosotros no vamos a entregar el gobierno porque nosotros somos hijos de ella somos los dueños de ella no han dicho eso a gente desde un inicio desde un inicio sus jefes los que les ordenaron los que les pagaron la elección violenta desde que empezó desde que empezó todo desde el día de las elecciones esta gente está en lo mismo tratando de ser agresivos como el Corina todo el movimiento pero déjenme sus opiniones opinen en comentarios soy venezolano de corazón pero no tengo poder para poder valga la redundancia de poder en poder decir si está bien o está mal simplemente digo que algo no me gusta de esto algo no me gusta todas las instituciones la justicia en Venezuela no sirve no se puede no se puede hablar de diplomacia con un país donde no existe eso diplomacia política que venezuela han comprado los poderes los poderes están comprados como usted comprar un poco una tierra verdad te compro la tierra esto es mío hasta aquí mira esto es mío todo lo que está aquí el gobierno de venezuela es totalmente de esa gente y todos los poderes del estado familia hablamos ahorita feliz día de esa gente